Soy adicta a TikTok, no paro de ver videos, mi feed son puros hacks de cocina también y me gustaría poner a prueba tres videos que me guardé hace poco pero que no los voy a hacer para Instagram porque justamente son para poner a prueba. El primero son como unas nubes de gelatina que parecen malvadiscos. La verdad que no se hacen como unos malvadiscos tradicionales así que me intrigó mucho esto y lo vamos a poner a prueba. Quedan como esponjocitos con la misma textura. Bueno, acá lo que hace es poner jugo de fruta con láminas de gelatina pero acá no son muy fáciles de conseguir las láminas de gelatina así que vamos a hacerlo con gelatina común, total es lo mismo. Supuestamente la batís y con solo batirla y enfriarla ya te quedan. Será verdad, no sé. Me intrigó mucho probarlo. Acá ya tengo todos los ingredientes, como ven son un montón. Una gelatina. La verdad es que en el video lo hacen con jugo pero no me voy a poner a hacer jugo de frutilla. Me pareció más rápido, más fácil usar gelatina de frutilla. Así que vamos por ello. Lo primero que vamos a hacer es en un bowl poner la gelatina del sabor que más te guste con el agua caliente y batir por bastante tiempo hasta que te quede esta textura. Después agarrás un agudinero o cualquier molde, le pones papel, manteca sí o sí, pasás la mezcla y lo mandás a la heladera mínimo tres horas. Lo veo bien, la verdad que esto está más firme. Tiene pinta de haberme quedado igual al video, ahora lo veremos. Lo que sí me llevó mucho esfuerzo y tiempo, creo que estuve reloj 15 minutos batiendo así a mano poder, así que ir al gimnasio y esto es similar. Bueno, vamos a desmoldarlo. Lo voy a cortar en cuadraditos como la referencia. A ver, linda textura tiene, me sorprende. Me intriga mucho esto. Como muy fluffy. Uy, ahí está. Ché, salió esto, eh. Tiene olor a gelatina de frutilla, más no podíamos pedir. Es la hora de la verdad. Vamos a probar. Qué raro que es. Como textura muy aireada. Siento que como que tiene mucha burbuja, pero está bueno, eh. No lo volvería a hacer por el esfuerzo que fue y porque además tampoco que lo comería todo el día. Es para capaz hacer una budinera y tener en la heladera y bueno, comer alguna que otra vez. Pero muy aprobado esto, eh. Me re gusto. Muy buen sabor. Además lo podés hacer con la gelatina que más te guste. Que eso está bueno. Si lo hacés con gelatina light es más sano. Así que lo voy a puntuar el hack. Le voy a poner un 9 de 10. Otro video que me está pareciendo demasiado es el chopped sandwich. Es como un sandwich que en lugar de cortar todo por separado, pones todo en la tabla, todo junto así como viene. Lo picás todo y lo pones adentro de un pan. La verdad es que, qué sé yo. Estará bueno, será mejor que cortarlo todo por separado. Lo vamos a probar. Encima lo que me intriga es que corta todo en la tabla y le pone ahí directamente mayonesa. Rarísimo. Qué sé yo. Este sandwich lo podés hacer con los ingredientes que vos quieras. Yo en este caso elegí lechuga, tomate, cebolla morada, pepino, palta y le voy a agregar obviamente queso y mayonesa. Pero el chiste es que vos cortás todo junto y todo te queda mezclado. Así que siento que mal no puede quedar. No sé, vamos a probar. Esto es muy pero muy fácil. Pones todos los ingredientes que tengas en una tabla así nomás. Los tirás por ahí y lo vas a cortar todo bien picadito. Vos no le tengas miedo que cuanto más picado te quede mejor. Ahí mismo le vas a mandar las fetas del queso. Que más te guste y sí, también ahí le mandás la mayonesa o el aderezo que vos prefieras. Seguís picando bien, 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 bien para que se una todo y ya lo tenés listo. Esto es terapéutico. Si están enojados se tienen que hacer este sándwich. Bueno, ahora sí. Pancito tostadito, por supuesto. Y con una cuchara rellenamos el pancito. Básicamente parecería ser un sándwich de ensalada, ¿no? Como muy picado todo. Con esta técnica tenés el bocado perfecto porque tenés un poquito de todo por ahí. Bueno, ahí está, más no lo voy a llenar, ¿no? Tuki. Tremendo sándwichazo, ¿eh? ¿Vale la pena este trabajo? Vamos a ver. Voy a probarlo a ver si valió la pena toda esa cortada. Lo que sí no es muy cómodo el enchastre que me quedó acá. A ver. Se me cayó todo. Está muy bueno. Lo que sí siento que se me cae todo cuando lo como. Como que no mordés y en la que aplastás así se te cae. Hacés un enchastre tremendo. Está muy rico. No sé si vale la pena hacer todo esto porque siento que si le pones todo apiladito, más ordenado, es más cómodo para comer y tiene el mismo sabor. Así que a este hack le pongo un 6 de 10. Pero está probado, está bien. Y este es un poquito más difícil por lo que parece, pero vamos a ver. Que son como unos rolls de frutas como si fueran gomitas. No sé, tiene una pinta tremenda. A ver, acá los hace con frutilla que no estamos en época así que vamos a ver si conseguimos y si no usaremos congelada. Le pone un poquito de miel, la procesa y te queda como un jugo. Y después le pone mango. Yo la verdad nunca compro mango. Debe quedar bien la combinación, pero me parece que vamos a usar una fruta que sea, no sé, más fácil de conseguir. Está bueno porque lo pone en una placa de horno, claro, y lo manda a deshidratar. Yo siento que tiene que quedar bien esto. Por lo que se ve acá es muy fácil, así que solamente lleva tiempo de horno. Yo soy fan de las golosinas. Me gustan mucho las gomitas y los caramelos también. Así que espero que esto no me defraude porque encima tiene fruta. O sea, asumo que es mejor que comer una gomita. Está bueno. Bueno, yo acá conseguí frutillas y kiwi. Me rompieron el orto con las frutillas porque en este momento que estoy grabando el video no es temporada de frutillas, aunque cuando lo suba sí lo es. Así que lo voy a hacer con estas dos frutas porque me gusta muchísimo la combinación de ambos sabores. Vamos a arrancar con las frutillas. Le vas a sacar bien el cabito y una vez que las tenés así de limpias, las pones en una procesadora y le vas a agregar un chorro de miel. Y ahora sí, vas a procesar bien todo esto que te quede bien picadito. Si tenés una procesadora que procese muy bien, usa esa. Y así te va a quedar. Lo mismo vas a hacer con el kiwi. Lo cortás en pedazos así nomás, lo mandás a la procesadora, le pones el chorro de miel y también lo vas a procesar hasta que te quede igual que la frutilla. Una vez listas las dos frutas, sí o sí tenés que usar una placa antiadherente como esta. Y vas a ir intercalando kiwi, frutilla, kiwi, frutilla. Ahora vas a acomodar bien la placa que te quede todo bien llenito y lo mandás al horno bien bajito por bastante tiempo, mínimo 3 horas. Porque esto se tiene que súper deshidratar. Por otro lado vas a mezclar azúcar con ralladura de limón y también lo mandás al horno. Una vez que se deshidrató un poco, lo metés en la procesadora para que quede bien fina esa azúcar y ya la tenés lista. Y una vez que la tenés desmoldada, le tirás el azúcar de limón que hicimos antes, que a mí me gustó ponerle limón para que quede ese toque ácido, y vas a enrollar bien estas gomitas. Lo cortás todo en porciones iguales, así como tiritas y listo. ¡Vamos, carajos! ¡Sí! Salió, chicos. No puedo creerlo, no pensé que iba a salir esto. Hora de probar estos rolls de fruta. Veremos si están buenos, si valió la pena. A ver, primero lo voy a oler. Bueno, este tiene olor a frutilla, olor a kiwi, no lo siento. Tal vez soy yo, no sé. Vamos a probar esto. El kiwi no lo siento mucho. Tiene mucho gusto a frutilla, muy concentrado. La verdad, me encantó, de verdad. Está muy bueno. Igual no parece una gomita. Obviamente a la gomita le ponen estabilizante, no sé, de todo. Esto es más natural. La verdad, me encantó este hack, súper aprobado. Le pongo un 7.5 de 10. Re específica. Porque me gustó mucho cómo salió, de verdad. Pero lleva demasiado tiempo de trabajo, que para mí no lo vale la pena. O sea, queda rico, pero no vale la pena todo el tiempo que llevo. Muchas horas. Pero la verdad es que lo apruebo. Salir, sale. Y me gustó mucho el sabor, así que aprobado. Bueno, llegamos al final del video. Ya probé los tres hacks. La verdad es que como conclusión final, debo decir que los tres están aprobados. Me gustaron, pero no es algo que yo haría en mi vida cotidiana. O sea, para probar, para ver qué onda. Está bueno, pero no lo aplicaría. No es que si tengo ganas de comer algo dulce, me voy a poner a hacer la nube, ni los rolls. Y el sándwich lo puedo armar así. Como que todo me pareció bueno al probarlo, pero no lo haría en mi vida. Creo que se entendió la conclusión. Y ahora quiero que ustedes me digan en los comentarios qué otra receta viral quieren que haga. Porque me divirtió esto de hacer recetas virales. Mándenme y los voy a estar leyendo y capaz en un próximo video los pruebo. ¡Nos vemos!